Hola perra, no olvides pasarte a nuestro canal en Twitch para ver cosas bien chingonas como gaming, podcasts, producción de episodios en vivo y absolutamente todos los episodios de Vete La Verge. Entra a twitch.tv-darkartcompany y síguenos. Link en la descripción para los imbéciles que no saben escribir. ¿Qué pedo perras? Es hora de jugar Fortnite otra vez, pero ahora el capítulo 2. ¡Y se está poniendo bien chingón! No olviden agregar mi código de creador perras, solo tienen que irse a la tienda de objetos y en la esquina inferior derecha verán un icono que dice Apoya a un creador. En este caso presionan la Y, escriben mi código y ¡Listo perras! ¡Muchas gracias! Ahora sí, a partirnos la m... Muy bien, ahora sí, vamos a jugar una vez más Fortnite, pero ahora pretendo ser este pinche pug, atropomorfo y mamado. Ok, según yo, según yo, ya estoy más mamado, ya le entiendo más a este pinche juego, ya me puedo agarrar a chingadasos de manera más sólida sin que me partan el huevo en tres segundos. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿En chinga? Bueno, ok, le voy a hacer caso a mi equipo. Vamos, pues. ¡Ay, ahí va una señora al lado de mí! Pero soy un pug, le puedo morder la pierna en cualquier momento. Acá viene un chingo de gente. Dos son mi equipo. Uno es un imbécil. Adiós, estúpida, muerta. Hay otra de la... ¿Qué lado, perras? Adiós, perra. Y... ¡Muera! Ruff, 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 ruff. Amigos. Uf, ahí hay un pinche imbécil. No lo sé, no sé si dar mi ubicación. Ruff, 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 ruff. No, 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 no. Ese no es el camino. Por aquí no tenemos que ir. Nos van a pinche electrocutar. Estoy harto de todo. No, voy contra el corriente. A ver, por estar esperando al estúpido de mi equipo, ahora tengo que... Me van a electrocutar mi canino trasero. Perdón, es que soy un pug. Ok. ¡Asas, mamón, perra! Ay, me quiso madrugar esa maldita. Pero se acaba de meter en problemas. ¿Qué güey? No mames, si lo mató. ¡Qué pendejo es mi equipo! Dóndele, pinche arquitecto. Muy vergas, ¿no? Ándale, pinche ingeniero. Equipo. Perdimos a Krish. Era mi mejor amigo. ¡Pum! No mames, ¿eso qué? ¿Se puede cubrir las balas con su pinche espada? ¡Eso qué! ¡Toma, maldita! ¡No mames, se movió! Ey, señor, señor. Señor, no me dejes solo. Puedo ser su mascota. Puedo ser tu sabueso. Mira, tú lo asesinas y yo voy y le muerdo... ...el a ingle. ¡Bienvenido a tu muerte, perra! ¡No, amigo! ¡Ruff, ruff! Estoy herido, ruff. ¡Ruff! No mames, estuvimos cerca, equipo. Estuvimos cerca. Malita sea. ¡Ah, pinche pú con estilo! A ver, equipo, por favor. Pónganse las pilas. Estoy harto de su maldita ineptitud. ¡No mames! ¿A dónde? ¡Eso es! ¡Adiós, perra! A ver, aguas, aguas. ¡Ruff, ruff, ruff! Estoy herido. ¡Ah! Keanu Reeves, wey. Eres John Wick. Si ubicas que soy tu prioridad, ¿no? ¡Pug ninja! Asesinando robots. ¡El Pug ninja! A ver, estúpida. A ver, vamos John Wick y su perro. ¡Qué chingados! ¡No mames! ¡No lo vi! Lo siento, amo. ¡Ruff, ruff, ruff! Este es el momento en el que te levantas y empiezas a romperle la madre a todo el universo, John Wick. ¿Por qué hay un niño, pinche? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Oh, no puede ser! ¡Cállate, niño! ¡Maldita sea! ¡Niño, no me importa! ¡Lo tengas que decir! Seguimos en combate de equipo. ¡Ah, que la pinche cola! A ver, este... Ahora sí, vamos a poder agarrarnos a chingadasos, pero comunicándome bien. Porque siempre me tocan pinches niños. Hace rato había un niño como de cinco años. Es más, dijo que tenía cinco años. ¡No manches! Y yo así de niño. ¡Te puedes quitar de mi equipo, maldita sea! Necesito soldados entrenados profesionalmente. No se vayan a aventar a lo güey. Ya, yo siempre me aviento a lo güey. Soy un pobre. No tengo cerebro. Yo me voy a morinarme en los autos. ¡Uf! ¡No mames! ¡Me están sableando! Me sablearon, me sablearon. Una señora con alas. ¡Ah, no mames! ¡No mames! ¿Es neta? ¿Es la misma señora que me asesinó? Yo solo estaba buscando un lugar en donde... Me... Ahora, yo me largo porque soy un perro inteligente. Y no me voy a quedar con ustedes. Adiós. Mueran solos. ¡Pura ñonga! No me sirve nada de esto. ¡Ah! ¡La lluvia! ¡No! ¡La lluvia! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Raf! 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 ¡No mames! ¡Me mataron! ¡Aquí! ¡Agarren mi tarjeta, por favor! ¡Ya mátanlo! ¡Y no mames! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Pues yo considero que se puede ir mucho a la verga ese imbécil. ¡Qué perra! ¡Ah, estúpido! ¡Soy yo! ¡Ah! No, es Dios, es Dios. ¡Agarren la tarjeta de Jessie! ¡No, ve tú! ¡Yo estoy viviendo, a favor! Yo estoy asesinando a una señora. ¡Uy! ¡Ya la encontré! ¡Adiós! ¡Era un pug! ¡Era un pug navideño! ¡Ah! ¡Era mi primo! ¡Ah! 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 ¡Raf! ¡Raf! ¡Regreso a mis orígenes de perro! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Aquí, aquí! ¡No, no vas a alcanzar! ¡No vas a alcanzar! ¡Cinco, cuatro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, 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 sí, sí! ¡La amistad! ¡La fuerza está con nosotros! ¡No mames! ¡Otra vez, neta! ¡Muere, perra! ¡Eso es todo, Jess! ¡Ya les va! ¡Adiós, estúpida! ¡Chavos, me voy a rifar! ¡Muerta! ¡Pum, perra! ¡Oh, no mames! ¡Me cagué, me cagué, me cagué! ¡Me voy a morir! ¡Sí, sí alcanza, sí alcanza! ¡Ya mientras como! ¡Sí, se murió! ¡No, yo necesito escudos! ¡Venga! ¡Toma, perra estúpida! ¡Qué buena, Darkard! ¡Claro que sí! ¡Soy el pinche maestro Pug del Sniper! ¡Muerta, perra estúpida! ¡Me estoy cagando, me estoy cagando! ¡Me estoy cagando! ¡Voy a hacer mis pequeñas caquitas de Pug! ¡No mames, no ayuda! ¡Ey, ey, ey! ¡Vali, verga! ¡Les dejé pura pinche cosa morada! ¡No mames! O sea, así se vale, o sea, así es ninja el, güey. Ahí se sobrevive bien, hay mucho escudo. Si quieres, nos vamos allá, mira. ¡Ah, qué pendejo! ¡Me lancé como olla! Pues voy a tener que lutear en otro lado y luego los veo, chavos. ¿Vamos con él o...? Sí. Pues vamos, vamos. ¡Ah, qué buen pedo, eh! Gracias. ¡Qué bueno que no me abandonaron como muchas familias que abandonan a sus perros! ¿Eso de qué te sirve? ¿Te protege? ¡What! ¿Por qué estoy así? ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Eh! ¡What the fuck! ¡Ah, no mames! Bueno, igual quedó de película, o sea, morí en tus brazos. Tú deja que se asesinen solos. Se uno con la nieve. Yo digo que esperes... Yo digo que esperes a la noche... ...y los apuñales mientras duermen. Mira, ahí, ahí... ¡Ah, ahí lo tienes! ¡Ah, un señor! ¡Un señor! ¡No! ¡No! ¡No manches! Era el lú... ¡Uh! Los primeros perdedores, diría Darker. Sí. Este es un lugar... Es el lugar más mediocre que pudimos haber conseguido. ¡Ya! ¡Morimos! ¡No man! Ah, bueno, queríamos acción, ¿no? Llegaron 300 personas. Me cagan esas bolas de nieve. A mí me cagan los pinches plátanos. Son mi némesis. Pues me cagan los plátanos y los hot dogs. Todo lo que sea alimento. Sí, por lo general me como los hot dogs y los cago. No me disparan con el... ¡Me cago! No le puedo dar como así, como las piernas o algo así. No. ¡Hola, perra! ¡Adiós, estúpida! ¡Ya te vio, ya te vio, ya te vio! ¡No mames! Ay, me sentí como pinche depredador buscándome. Sí le di un regalo ahí, ¿no? Bueno, dejadlo de ser el pug. Siento que mi cerebro es muy pequeño. Pinche demonio este agresivo. ¡Otra vez me lleva el huevo! Es que quise marcarlo y no es con ese botón. ¡Verga! Oye, construyen el bazooka, ¡bárbaro! ¡Ah, la bazooka, rápido! ¡Muerto! ¡Y eso es la ayuda! ¡No! ¡Pum! ¡Maldita zorra! ¡Ah! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Ah! ¿Con cuál pinches vergas bailo con él? ¡Ya no puedo, ya no puedo! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Buenísimo! ¡Tos que verga, carnal!